Hola, buenos días, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. Bueno, te dicen los ángeles, es momento de trabajar en ti, es momento de trabajar en tu persona, es momento de que aceleres tu sanación, de que aceleres un poco, que veas las cosas más claras, que los caminos se abran, te llega trabajo, te llega prosperidad, te llega la satisfacción de estar en armonía con tu familia, puedes activar el número 1, el número 5 y el número 7, trabajo, abundancia y dinero. Les voy a hacer la activación del 128 para que lo trabajes y siga sanando, si ves que te has enfermado, has tenido no muy buena la sanación, bueno, lo puedes activar. Activo 128 para mi sanación, para ti, para mí. 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128, 128. El código está activado.